Mapuches o cedo mapuches, esto lo investigará la justicia, vuelven a ponerse violentos y qué es lo que hacen. Continúa la violencia y las amenazas en el sur del país ahora. Estos grupos están incendiando maquinarias. Ya no son propiedades, sino maquinarias de trabajo. Estas son las primeras imágenes que nos están llegando y nuestro compañero Rodrigo Alegre nos va a ampliar la información. Rodrigo, decinos. Lore Guille, esto ocurrió cerca de la una y media de la madrugada del día de hoy. Personas encapuchadas. En principio la información plantea que llegaron al lugar varias personas con arma de fuego. Le apuntaron al sereno del lugar y prendieron fuego cuatro máquinas viales de la empresa Conevial en la obra de circunvalación. Y dejaron un cartel, Lore Guille, donde lo firma la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche. El cartel es uno que es bastante similar al que hemos visto en otras oportunidades. Plantea fuera Winkas. Winkas para el idioma Mapuche es el extranjero. Y, bueno, digamos, ahí también plantea el tema de Joe Lewis y su presencia en el sur. Y también otras cuestiones que tienen que ver con el desalojo en Mascar. Y eso ocurrió a la una de la madrugada en un predio que está pegado a una obra de carácter nacional, que está haciendo el Estado Nacional en la circunvalación a un kilómetro y medio de Villa Langostura, la empresa Conevial, que estaba haciendo esa obra y a la madrugada prendieron fuego cuatro máquinas viales que estaban ahí. Había un sereno al que, según la información que tenemos nosotros y que pudimos recabar con alguna de las personas que estaban en el lugar, lo sacaron a punta de pistola y ahí nos está moviendo el cartel. Y se dejaron con piedras que dice Irsa, Lewi, Benetton, fuera del lugar, fuera Winkas. Yo lo repito otra vez, los Winkas son los extranjeros y también hay una cuestión referida a lo que pasó días atrás en Mascar. Y esto pasa, también hay que decirlo, en la misma semana que el presidente Alberto Fernández. Bueno, Rodrigo, vamos a volver con vos, pero rápido, nos llama Marcos Barroco.